Si estás desesperado buscando trabajo acá en Estados Unidos y no sabes dónde encontrarlo, pero encima de eso no tienes papeles, pues te invito a que te quedes viendo este video porque es para ti. Mariela Salado Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Mariela Salado y estoy súper, súper, súper feliz de estar nuevamente por acá. Y bueno, como vieron en el título del video y al principio, este video se va a tratar sobre cómo encontrar trabajo aquí en Estados Unidos. Mariela no tengo papeles donde puedo encontrar, ya he ido a todos los lugares. Estos son los mensajes que me escriben muchos de ustedes a diario en mi Instagram y de verdad que yo me quedo así, pero yo no trabajo en nada respecto a eso. Así que me tomé la molestia, bueno no es ninguna molestia para mí, pero sí me puse a indagar, a buscar, a preguntar sobre en qué pueden encontrar las personas sin papeles, qué pueden hacer, qué pueden trabajar, porque yo sé que muchos estamos desesperados, porque a muchos no les ha llegado el permiso de trabajo, no tienen papeles, y bueno, pues todo esto es tremendos dolores de cabeza da pensar en que tenemos que esperar mucho tiempo para poder trabajar legalmente acá en el país. Pero bueno amigos, espero que todo lo que estudié e indagué les ayude en algo, así que les voy a estar mostrando algunas agencias, algunas páginas en internet, que le han funcionado a muchas de las personas que yo conozco, así que espero que ustedes también, cualquier duda déjenmela por allá abajito en los comentarios, o escríbanme a mi Instagram por allá por privado, yo les respondo, saben que siempre las personas que me escriben, yo trato de responderles. Bueno amigos, primero que todo, si tú ya estás viviendo en Estados Unidos, específicamente en Miami, porque me voy a enfocar en la ciudad de Miami, y has recorrido todos los lugares cerca de tu casa, sí, eso es lo primero que yo te recomiendo, que donde tú estés viviendo salgas a caminar y preguntes en cuánto negocio hay, en cuánto cosa tú veas, algún centro de trabajo, preguntes, miren yo estoy buscando trabajo, siempre traten de indagar, porque eso es lo primero, si no has hecho eso, bueno pues tienes que hacerlo ya, tienes que salir a buscar, a preguntar, porque sentado en tu casa no vas a encontrar nada mi amor, así que tienes que salir, tienes que caminar, y perder las patas como decimos los cubanos, preguntando y viendo a ver si puedes conseguir algo, pero en caso de que ya te sea imposible, que yo sé que esto es muy común, recuerdo de los primeros meses cuando nosotros llegábamos, estábamos desesperados, y queríamos trabajar al otro día de haber llegado aquí, y eso es algo que no lo permiten, es algo ilegal, pero yo no sé por qué los cubanos llegamos con esa mentalidad, yo tengo por ahí algunos videos de nosotros hasta buscando trabajo, si los encuentro se los voy a dejar por aquí, estamos aquí buscando trabajo, vamos a preguntar en este salón, aquí tenemos este pequeño cartel, vamos a llamar, a ver, se estaba empezando a darles panas, y bueno pues yo encontré una plataforma en internet, les voy a dejar el nombre por acá arribita, en la cual puedes encontrar empleo, o compartir tu desarrollo o crecimiento profesional, es decir, ahí tú te creas un perfil, y tú puedes poner las cosas que tú sabes hacer, miren yo estudié medicina, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, o yo sé trabajar en el área de la limpieza, me gusta, ahí pones como que tu currículo, y pues las personas lo van a poder ver, así que entra allí, descárgate la aplicación, y revísala de una punta a la otra, llena todo lo que te pidan, esta es la red social más importante para pedir trabajo, según muchas personas, siempre me han recomendado esa, y pues bueno, eso es lo que puedes hacer, crearte tu perfil, y buscar todo allí, llenar todo lo que te pidan, es una red social muy segura, que tú vas a poder poner allí tus datos, y todo, y con eso no va a haber problema. En segundo lugar, te tengo la página web, el clasificado, esta página web, lo mismo está para encontrar renta, que para encontrar trabajo, así que ve directamente hasta tu navegador, y pon este sitio que les voy a poner aquí, en tu navegador, valga la redundancia, y allí te va a ayudar, que van a aparecer miles de trabajos para ti, van a aparecer números de teléfonos, direcciones, y pues bueno, tú solamente tienes que tomarte la molestia de ir a la dirección que te digan, en caso de que no pongan el número de teléfono, o buscar el número de teléfono, y pues llamar. En tercero y cuarto lugar, les voy a dejar por acá, otros sitios de páginas web, para que ustedes entren allí, y pues bueno, siempre tienen que llenar algún formulario que le piden, con su nombre, su número de teléfono, algo así, no sé, porque las páginas a veces cambian de un día para otro, y a lo mejor hoy les estoy explicando una cosa, y ya mañana es otra, cuando publique este video, pero bueno, traten de siempre, estas páginas son muy seguras, se las estoy enseñando, porque sé que son páginas seguras, así que ustedes vayan a su navegador, escriban estos nombres, y entren allí, esto les va a ayudar muchísimo, en todo lo que ustedes puedan averiguar e indagar, les va a funcionar, algunas tienen que funcionarles, eso se los aseguro, también pueden buscar en Instagram, las páginas de trabajo, ustedes pueden poner trabajo en Miami, lo que ustedes estén buscando, pues te van a aparecer páginas, yo les recomiendo una en específico, que es esta que les voy a estar dejando por acá en pantalla, allí vienen muchísimos, muchísimos trabajos, también hay otra que es para trabajos en el Doral, y ponen muchísimos, sé que hay personas que viven por esa zona, o pueden moverse hasta esa zona, y pues les va a ayudar mucho, entrar en esta página, en esta cuenta de Instagram, y ver allí las ofertas que tienen, ustedes llamen a esos números de teléfono, comuníquense con las personas, y cuéntenle qué es lo que saben hacer, a qué se dedican, o simplemente se están interesados, en uno de los trabajos que ponen allí, bueno, si nada de esto les funciona, ustedes creen que les gusta ir mejor físicamente a los lugares, y preguntar, bueno, pues a mí me han recomendado algunas agencias, aquí en Miami, que se dedican a darle empleo a las personas sin papeles, es decir, ellos te contratan, y te pagan, no mucha cantidad de dinero, como si fueras una persona legal en este país, pero te pagan lo justo y lo necesario, así que yo les voy a dejar por pantalla, los nombres de las agencias, que me han recomendado, y también las direcciones, para si quieren llegarse hasta allí, o en caso de que me hayan dado el número de teléfono, que lo tengo por acá anotado, pues también se los voy a estar dejando en pantalla, Amigos, si ya recurriste a todo esto que dije anteriormente, pues bueno, te exhorto a que siempre, siempre, siempre le preguntes a tu familia, amigos, a que hagas notar, y hagas saber de que estás buscando trabajo, de que necesitas trabajo, y bueno, pues en caso de que algún familiar o algo se entere, pues te lo van a decir, así que siempre, siempre trata de divulgarlo, ponerlo también en las redes sociales, trata de siempre hacerle saber a las personas, tu necesidad en cuanto a que estás necesitando empleo, y pues también puedes ir a Google, es mi herramienta favorita para buscar cualquier cosa, allí pones dónde encontrar trabajo en Miami, dónde encontrar trabajo en Atlanta, dónde encontrar trabajo en Orlando, por si tú que me estás viendo, dices, oye, pero dijiste todo para Miami, yo vivo en Orlando, y también estoy buscando trabajo, pues bueno, ve a Google, esa es la mejor herramienta para tú buscar lo que necesitas, así que pones ahí, dónde encontrar trabajo, para personas sin papeles, y ahí Google te va a dar miles de agencias, de páginas, todo para que tú puedas familiarizarte, y puedas encontrar las cosas, yo sé que los cubanos no estamos muy adaptados a Google, a estar buscando en internet, pero de verdad, que esa siempre es una de las mejores herramientas, para buscar cualquier tipo de información, así que bueno amigos, espero que les haya servido de algo este video, creo que quedó un poco cortito, pero bueno, espero que les haya ayudado, que puedan buscar estas páginas, estos sitios que les dije por acá, y que de verdad puedan encontrar algún trabajo, yo sé que es muy difícil, estamos en un tiempo muy difícil, para encontrar trabajo, pero bueno, tranquilos, paciencia, yo sé que los primeros tiempos es un poco complicado, y los cubanos estamos como que un poco, uy puertos locos con esto, porque no, hacemos la idea en Cuba, de que aquí es llegar, trabajar, hacer mucho dinero y ya, y chocamos con la realidad, y vemos que no es así, así que paciencia, paciencia, que pronto podremos legalizarnos con la ayuda de Dios, y todo irá fluyendo, así que les mando un enorme beso, yo soy Mariela Salado, y nos vemos en un próximo video, chao. Chao. Chao.